Cuando queremos hacer realidad nuestro sueño de ir a World Disney World en Orlando, Florida, sabemos que dentro de su territorio hay varios resorts que quedan al lado de los parques temáticos, pero que de antemano hospedarse en estos lugares pudiera ser muy costoso. Por eso casi siempre elegimos quedarnos en cadenas más económicas, ubicadas en la ciudad, que nos ayuden a ahorrar dinero. Pero honestamente, siempre nos quedamos con la incertidumbre de ¿Cómo sería hospedarse dentro de un hotel de Disney? ¿Será realmente tan asombroso como ir a los parques? Sin embargo, de los 33 resorts que quedan dentro del mágico mundo de Disney, hay uno que se le conoce como el más lujoso. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cómo se vive la experiencia? ¿Cuánto cuesta una noche en ese resort? ¿Valdrá la pena pagar una noche allí? Quédate hasta el final de este video porque estamos a punto de responder todas y cada una de estas preguntas. Cuando de poner a volar a nuestra imaginación se trata, hay lugares que podemos llegar simplemente en nuestros sueños. Pero las cosas se pueden hacer realidad más rápido de lo que tú te imaginas y justamente de eso se trata este video que estás comenzando a ver. Porque te quiero dar la bienvenida al hotel más lujoso y más costoso en el que he pagado una noche, en el que he pagado una habitación para poderte llevar a ti y a toda nuestra comunidad para que lo conozcas y para que si a ti también te provoca, pues puedas hacerlo realidad. Quiero darte la bienvenida a un lugar mágico que estás comenzando a ver en el que un monoriel de World Disney World está pasando por detrás de nosotros y es que justamente nos encontramos en el Gran Floridian Resort & Spa justamente aquí al lado de Magic Kingdom Park en Orlando, Florida. Este lugar me pone a volar mi imaginación, me explota la cabeza de que monorieles se encuentren simplemente atravesando el parque. Hay algún hotel en el que una estación de monorieles se encuentre aquí adentro y como ya lo habrás escuchado, este video no está siendo patrocinado por Disney. Como te conté, esta habitación me la pagué yo. Justamente al final de este video te voy a contar cuánto pagué. Pero lo más interesante que vamos a descubrir y a vivir haciendo un review completamente objetivo es que si vale la pena gastar tanto dinero por un lujo que yo estoy seguro que nos merecemos porque yo me merezco quedarme en el mejor hotel de Disney, tú también. Pero bueno, para eso hay que aflojar un poquito de dinerito en el que obviamente vamos a disfrutar, vamos a tratar de pasar lo más genial que podamos acá en el hotel que queda más cerca del lugar más mágico sobre el planeta Tierra. Dentro de World Disney World hay cuatro parques Animal Kingdom, Hollywood Studios, Epcot y Magic Kingdom siendo este el primero que se construyó y claramente el más icónico de todos. Frente al parque se encuentra la Laguna de los Siete Mares y alrededor de esta tres hoteles. El Contemporáneo que abrió en 1971 y es un edificio inspirado en el futuro. El Polinesium que está ambientado en las islas del sur del océano Pacífico y el Gran Floridian que abrió ese mismo año y su diseño se basa en arquitectura victoriana de finales del siglo XIX. De todos, este es el resort que está más cerca a Magic Kingdom. Si decides hospedarte aquí, yo te recomiendo que de una vez tengas tu reservación realizada porque cuando llegues a la caseta de seguridad te van a preguntar por tu nombre que ya debiera estar en una lista. Si no, tu acceso a las instalaciones será mucho más difícil. Si no te vienes manejando en tu carro, también te puedes llegar en Uber, taxi, a través del sistema de autobuses de Disney e inclusive por el monoriel porque dentro del hotel queda una estación. Para comenzarnos a sentir en ambiente, justo en la entrada se ubican un Cadillac de 1929 y una carreta auténtica que era alada por caballos. Y te recibe un simpático cast member que, vestido de época, te da la bienvenida al complejo. Este es el resorte de Disney. El elegante lobby del hotel es un elevado atrio de cinco pisos de altura, del que cuelgan del techo dos enormes candelabros típicos de la arquitectura victoriana. Justo en el medio se encuentra un enorme piano de cola, que por las tardes lo toca a un músico para deleitarte con canciones que seguramente forman parte de tus más bonitos recuerdos. Randy, ¿puedes ponernos nuestra canción favorita de Disney, por favor? Oh, absolutamente. Ok, quiero que lo disfruten tanto ustedes para que nos metamos en esta increíble historia. Detrás del piano se encuentra, solo por estas fechas navideñas, la tradicional Casa de Galletas de Jengibre, hecha con más de 700 libras de chocolate, 36 libras de especias, 600 de azúcar nevada, más de 140 huevos y 1050 libras de harina. Y es que es una verdadera pieza de arte, cocinada de verdad, para engalanar de Navidad al lobby del hotel. Aunque la elegancia de este lugar resalta en cada esquina, los arquitectos han puesto detalles de Disney en todos los rincones. Como por ejemplo, frente a este ascensor en el suelo, vemos reflejada la figura de la Cenicienta, tomada de la mano por el Príncipe Encantador. Justo allí, en el lobby, se encuentra la recepción, donde puedes hacer check-in a partir de las 3 de la tarde y te activarán tu Magic Band para que se convierta no solamente en la llave de tu habitación, sino también en la que te permitirá entrar a las áreas exclusivas para huéspedes. En la planta baja, también podrás encontrar a Curiouser Clothiers, una tienda de ropa para los gustos más refinados, donde podrás comprar desde atuendos playeros, vestimenta para irte a jugar golf, teteras de porcelana, perfumes, y hasta carteras de lujo, y muchos recuerditos alusivos con el logotipo del hotel. También está Sandy Cove, un minimarket donde podrás comprar todo tipo de golosinas, bebidas, alcohol, cosméticos, medicinas simples, y hasta mercancía exclusiva de Disney, como por ejemplo, la réplica original del libro de aventuras de Carl Ghelly de la película Up que tanto vimos en el largometraje. Y este tan solo es uno de los muchos artículos sacados de las películas y convertidos en realidad que podrás comprar en esta tienda de recuerditos. Justo al lado de ese increíble minimarket se encuentra el Grand Floridian Café, que es tan solo uno de los varios restaurantes del hotel. Allí se especializan en desayunos y almuerzos. Por cierto, los desayunos en este resort no están incluidos en el precio por noche que vas a pagar. Pero que si decides hospedarte aquí, más adelante te voy a enseñar un lugar, un poco secreto, donde podrás comer en las mañanas sin tener que pagar nada adicional. Wow, definitivamente el edificio principal de este hotel es enorme y quiero hacer énfasis con lo de edificio principal porque es que son demasiados. Obviamente apenas estamos comenzando el recorrido por este resort y evidentemente queremos tomar, queremos coger un poquito de sol, ya que estamos acá en el estado más soleado de todos los Estados Unidos. Y como te puedes imaginar, este lugar está lleno de piscinas e incluso hasta tiene una pequeña playa. Justamente para allá vamos. Y ya que estamos aquí por las caminerías, estamos a punto de entrar a la piscina principal del complejo. Que por cierto, como lo vemos allí, las horas de operación son desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea que tienes un montón de tiempo para poder disfrutar de la piscina, de la pileta, como dicen en Argentina. ¿Ok? ¿Listo? ¡Wow! ¡Qué bonito! Un día calmado, un día tranquilo, no hay mucho sol, hay un poco de nubes allá arriba, pero lo suficiente como para poder bañarnos, para poder tomar un rayito de sol. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Estás teniendo mucho divertido! ¡Muy mucho divertido! ¿De dónde viste? ¡Nasional, Tenniso! ¡Nasional, Tenniso! ¡Oh Dios mío! ¡Mira conocerte! ¡Mira también! Personas de todos los Estados Unidos que vienen a pasarse sus vacaciones acá, porque recuerda que en el resto del país, en este momento está haciendo mucho frío, y evidentemente es una muy buena idea venir a la Florida. Yo como que debería hacer lo mismo, porque como te podrás imaginar, necesito, necesito descansar, necesito echarme un poquito en la piscina. Deberíamos hacerle un review a este lugar, y mira, estoy viendo un barcito allá en la parte de atrás. Qué buena idea sería coger un traguito, relajarnos en una tumbona, y coger un poquito de sol. Como te podrás imaginar, no podía despreciar la oportunidad de meterme acá en esta piscina, que está increíble. Está calentita, me da la impresión de que está como temperada, para que la temperatura se mantenga en su punto perfecto. Y hablando de piscina, yo quiero aprovechar en esta oportunidad para hacer una encuesta, para saber de dónde viene la mayoría de la gente que me sigue acá en este canal. Porque yo sé que en Venezuela a esto le decimos piscina, pero por ejemplo, en otras partes de Latinoamérica, sé que le dicen alberca. Si tú le dices alberca, ¿en qué parte de Latinoamérica estás? Y por ejemplo, la gente que le dice pileta. Yo estoy casi seguro de la respuesta, de dónde viene la gente que dice pileta, pero vamos a hacer una batalla. ¿Se dice piscina, se dice alberca, o se dice pileta? Pero bueno, está exquisito este lugar, está maravilloso. Vamos a salir, como te podrás dar cuenta, y ligeramente hemos salido acá. Acá la superficie asciende paulatinamente hasta que llega al nivel normal. Listo, ahí ya está fijadita la cámara, quedó en su trípode. Uff, yo quiero ponerme cómodo acá en la piscina, porque otra de las cosas que me está encantando de este resort, es que tiene buen internet en todas las partes del complejo. Y lo más interesante, es que no hay un password, no hay una contraseña, no hay un número de habitación, no hay una combinación de letras, no hay un código que te tiene que llegar al correo electrónico, como en otros hoteles. No, aquí simplemente agarras la red, dices iniciar sesión, y ya estás conectado en todas partes. Así que, ¿qué mejor manera? Sería increíble que podamos pedir un traguito ahí en el bar, nos podamos sentar, nos podamos aquí, relajar en la colchoneta, y por ejemplo, revisar los comentarios de los videos que me llegan, darte corazoncito, o por ejemplo, si tú vienes acá al hotel, y quieres relajarte, pues también, puedes conectarte a tu trabajo, y hacer las dos cosas a la vez. Es perfecto. Y justamente ya que estamos hablando del internet, quiero aprovechar la oportunidad para hablarte de Surfshark, que es el mejor VPN que existe en la actualidad, y que por cierto, estoy seguro que será súper útil en tu vida. Además, que ellos son los patrocinantes de este video. Si no sabes, ¿qué es un VPN? Un VPN es una red privada virtual que crea una burbuja de seguridad muy útil, sobre todo cuando nos estamos necesitando conectar a una red pública Wi-Fi, como por ejemplo, la que podemos encontrar en un café, en un parque temático, en un aeropuerto, o por ejemplo, en una piscina como esta. Recuerda que en estos lugares pueden estar personas malintencionadas y que sin un VPN pueden robarnos nuestra información a través del Wi-Fi. Además, un VPN como Surfshark nos permite ver contenido de Netflix, Hulu, Amazon Prime TV, Disney Plus y cualquier otra plataforma que se te ocurra y que esté bloqueada en nuestros países. Algo único de Surfshark es que con tu mismo usuario puedes conectarte a tu computadora, laptop, tu teléfono celular, inclusive en todos los dispositivos a la misma vez. Si estás interesado, el servicio mensual de Surfshark cuesta 12 dólares con 95 centavos, pero para ti, exclusivamente para ti que estás viendo este video, conseguí un descuento especial del 83% para que nada más pagues 2 dólares con 21 centavos al mes y además puedas disfrutar de 3 meses extra completamente gratis. Para que disfrutes de esta promoción tienes dos opciones, yendo a la página de Surfshark y utilizando mi promo code Alejandro o simplemente ir directo ya mismo al enlace que se encuentra en la cajita de descripción de este video. Sin embargo, son más de 6 edificios los que componen el complejo del resort Grand Floridian. Está el edificio principal y los otros 4 que bordean la piscina que se llaman como algunas de las islas de los Cayos de la Florida. Y si caminas hacia el fondo, detrás de los edificios, te encontrarás el muelle donde puedes tomar un bote que te llevará cruzando la laguna de los Siete Mares al parque Magic Kingdom. Ahora, si creías que aquella era la única piscina, pues en realidad este resort tiene una adicional y este espacio acuático de juegos para niños que no es una piscina porque no te puedes meter a nadar, no es profunda. Como te puedes dar cuenta, simplemente el agua alcanza hasta un poquito más arriba de los tobillos, pero está diseñada con este parque increíble que te quiero confesar, tengo muchísimas ganas de meterme ahí a jugar con ellos. Es que se ve espectacular, mira, los niños ahí como se lanzan del tobogán, se pueden mojar, están ahí pasándola increíble. Aparte de que parece como una fuente maravillosa, yo honestamente me siento demasiado en el puesto de los papás que se ponen ahí a ver a sus bebés y simplemente disfrutan ver cómo ellos ahí se lanzan y le pasan maravilloso. y uno les toma fotos y uno les toma fotos, le graba videos porque es precisamente para eso que uno viene a un parque de Disney, para distraerse. Y la otra piscina de la que te hablaba es esta que me parece increíble porque no solamente tiene una cascada, sino también un tobogán para que puedas subirte y bañarte y pasarla increíble. Lamentablemente como que el clima no está ayudando mucho a que la gente se anime a bañar porque, bueno, estaba lloviendo hace un ratico y cuando llueve digamos que la gente simplemente como que se guarda adentro del hotel. Pero está maravillosa. Y lógicamente como toda buena piscina de resort no puede faltarle al frente un bar que en este caso es Beaches Pool Bar and Grill para que te vengas a tomar una piña colada, un traguito, pedir quizás algo para comer mientras disfrutas y te bañas en la piscina. Pero algo que te quería mostrar y tenía mucha curiosidad de saber cómo era es que este resort tiene una playa. No en vano este lugar se llama Beaches y claramente como te podrás imaginar tiene mucha arena para que la gente venga ahí a tomar el sol. Hoy no es el mejor día representativo para que la gente venga a tomar sol precisamente pero es una posibilidad que puedes hacer si vienes acá al Grand Floridian. Lo que sí es cierto es que esta playa es bastante particular porque la playa da hacia el frente de lo que aquí llaman la laguna de los siete mares y yo no sé por qué tenía la idea de que quizás podías bañarte en la laguna pero no. Tiene una cerca y digamos que eso te evita que pudieras no sé bañarte en la laguna. A mí me parecería una buena idea pero en la práctica aquí en el resort esto no puede ser posible. Sin embargo lo que sí es cierto es que wow qué bonito el lugar para sentarse a respirar a descansar a decretar. Yo quiero decretar que tú vengas para este resort muy pronto porque de verdad que se la pasa increíble. Y hablando de decretos para que esto se haga realidad si este video te está gustando dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo y por supuesto recuerda que si te gusta mi trabajo la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que estás viendo aquí en la parte de abajo de este video y recuerda como siempre te digo hacerlo ahora mismo por favor porque es completamente gratis. Si seguimos el recorrido por las áreas externas del hotel nos encontraremos muy cerca de la playita al gimnasio que por cierto está súper bien equipado con máquinas para entrenar y justo al lado nos encontraremos al spa para que te vayas a consentirte un poquito. Allí podrás agendar 50 minutos de masajes por 175 dólares y si quieres ir con tu pareja los precios están desde 350 en adelante. También podrás hacerte faciales desde 185 dólares hacerte las uñas desde 85 y hasta puedes hacerte un corte y secado de tu cabello desde 150 dólares en adelante. Todos estos costos que te acabo de decir no incluyen el 20% de propinas obligatorias que debes cancelar. Sin dejar de mencionar que justo frente a la Laguna de los Siete Mares también se encuentra un lugar muy especial. El salón especializado en bodas de Disney World en el que si quieres vivir un matrimonio como el de Los Cuentos de Hada el equipo especializado de este resort se encargará de todo para que tú tu pareja tu familia y tus mejores amigos tengan un día que nunca olvidarán. Y de regreso al edificio principal ya en el segundo piso vamos a encontrar otras curiosidades. Por ejemplo la tienda especializada en jabones de lujo Basin Wipe donde adentro podrás encontrar todo tipo de sales para la ducha jabones tipo scrub para la piel entre muchos otros productos con finos olores deliciosos para cuando sea la hora de darte un buen en baño. También está la tienda Mickey Mouse Merchant Tile que se especializa en recuerdos exclusivos que no encontrarás en ninguna otra parte de la marca Disney como por ejemplo el juguete del monorriel de World Disney World así como la réplica del castillo de Magic Kingdom alegórico a los 50 años de apertura del parque entre tantos otros juguetes y piezas de ropa únicas que no encontrarás en ninguna otra parte en el otro extremo del segundo piso vamos a encontrar uno de los lugares que más me gustó el bar La Rosa Encantada que está ambientado en la película de La Bella y la Bestia además de poder tomarte exquisitos cocteles y poder comer divinos aperitivos por todo el lugar vas a encontrar detalles que nos recuerdan al largometraje de 1991 por ejemplo la lámpara del techo está inspirada en el largo vestido amarillo que utilizó el personaje de Bella vas a poder encontrar varias rosas encantadas por todo el lugar sin dejar de destacar las pinturas que nos recuerdan al castillo donde sucedió la historia y si prestas atención en el área de la librería vas a encontrar a los mismísimos Lumière Ding Dong y hasta la señora Potts que mejor manera de comenzar este recorrido que haciendo el popular Room Tour y cuando decidas venir acá al hotel Grand Floridian pide la habitación 4417 que es donde me estoy hospedando esta mañana y es que quiero hacerte un pequeño detalle que pide que te den justamente en el edificio principal porque es que el Grand Floridian es un complejo gigantesco de varios edificios inclusive algunas villas y bueno yo me estoy quedando acá en el edificio principal y bueno detallazo importante es que como ya lo sabes la llave de la habitación es justamente el Magic Band que también te da acceso al parque así que simplemente lo que haces es así y la habitación se abre y ¡WALAAA! ¡WOW! ¡Qué bonito! Quiero darte la bienvenida oficialmente a la habitación más lujosa y costosa que he reservado en mi vida pero siento que está valiendo la pena por todas las cosas que estamos disfrutando esta es nuestra habitación una habitación que tiene dos camas matrimoniales inclusive con cuatro almohadas cada una y también justamente al frente tenemos un sofá cama es decir que si pudiéramos sacar la cuenta en esta habitación pudiera quedarse una familia completa caben cinco personas y como te estás dando cuenta en la parte de atrás tiene un hermoso balcón con una vista que me muero por mostrarte pero antes de salir por ejemplo vamos a empezar con los detalles justamente en la parte izquierda tenemos una cafetera para mí esto es demasiado importante en la vida porque yo no puedo amanecer sin café tenemos una cafetera de la marca Keurig que está aderezada que está acompañada por varios pots de la popular marca Keurig que me encanta el detallazo todos tienen la marca del castillo de Magic Kingdom celebrando los 50 años de World Disney World hay bastante café también hay té negro hay un creamer de Coffee Mate todo listo con esta cafeterita Keurig donde tú nada más le pones agua se calienta el café y ya estás listo para la mañana justamente tenemos acá un televisor un televisor que tiene televisión por cable y también acceso a Disney Plus y también entre otro de los detalles increíbles es que en el hotel como te puedes imaginar hay wifi gratis pero lo que más me encanta es que el wifi del hotel no tiene clave no tienes que ponerle el número de la habitación no tienes que ponerle tu apellido simplemente accesas rápidamente y listo es rapidísimo no tienes que poner ninguna clave adicional pero bueno ya que estamos justamente al frente mira que detallazo la silla de la mesita está decorada con las orejas de Mickey Mouse claramente haciendo referencia que estamos en un hotel de Disney World pero las orejas de Mickey Mouse puestas decoradas impresas hechas de una manera súper elegante porque es que no podía ser de otra manera la mesa es de madera también la silla está todo muy muy lindo y bueno vamos a estar claros que lo que más me emociona es poder mostrarte el balcón wow que lindo a ver quiero que me acompañes tú sal conmigo que preciosa vista podemos tener no solamente de todo el complejo del hotel Grand Floridian tenemos ahí a los otros edificios sino que allá al fondo como te puedes dar cuenta tenemos la vista del parque Magic Kingdom y lo que podemos ver es la atracción de Space Mountain inclusive vemos la entrada principal y la próxima atracción de Tron que van a estrenar que van a inaugurar en la primavera del próximo año vemos ahí justamente al frente la vista de la piscina principal del resort los otros edificios y si hacemos una vueltita por acá a la izquierda podemos ver una increíble vista en primer plano de lo que llaman acá el lago de los siete mares The Seven Seas Lagoon y justamente al lado tenemos al otro resort de Disney que es el hotel Polinesia que está justamente ahí cerquita sin embargo valga la acotación valga el detalle donde nos estamos hospedando el día de hoy el Grand Floridian es el hotel más cercano a Magic Kingdom Park justamente lo tenemos allí cuando tú te montes en la estación del monoriel que por cierto eso es lo que también te iba a decir el hotel tiene una estación de monoriel que ya vamos a conocer te montas y la siguiente estación es el parque Magic Kingdom que por cierto el dato interesante es que si te hospedas en una de estas habitaciones que tiene vista hacia el parque en la noche puedes ver los fuegos artificiales que lanzan generalmente a las ocho y cuarto dependiendo de si es un día regular o los días de navidad por estos días los fuegos artificiales lo están lanzando a las diez y cuarto de la noche porque está la fiesta navideña que el parque cierra justamente a medianoche así que qué maravilla que tú puedas sentarte aquí en la habitación del hotel estar tomándote un traguito con una persona especial y ves los fuegos artificiales de Magic Kingdom sin embargo como te puedes dar cuenta el balcón tiene dos sillas para que tú vengas aquí te relajes obviamente escojas a tu persona favorita admires la vista te sientes no se le das la mano a tu novia a tu novio a tu esposo a tu marido a esa persona que tú más quieras a tu hijo te tomas un traguito disfrutes la vista y le dices a esa persona especial que tanto quieres mira cuánto te quiero he pagado por ti una noche en el hotel más lujoso de Disney World dime si esto no es amor te sientas te relajas y admiras la vista sin embargo si regresamos a la habitación y cerramos la ventana porque está haciendo un poquito de calor queremos que refresque wow vamos a ir un poquito más allá vamos a revisar qué es lo que tiene el closet el closet que tiene como te estás dando cuenta unos increíbles espejos tiene una caja fuerte incluye una caja fuerte tenemos aquí pantuflas wow qué lindas pantuflas tenemos acá un secador de pelo dos batas por si quieres andar ligerito de ropa y en la parte de arriba podemos ver que tenemos una almohada extra con una sábana adicional me encanta el detalle pero justamente frente al closet aquí el closet lo tenemos acá está el baño y el baño es súper espacioso y me encanta que está dividido en dos espacios por ejemplo justamente aquí al frente en un área común que está conectada con la habitación que está abierta tenemos a los lavamanos y el dato interesante es que tenemos dos lavamanos para que dos personas se puedan cepillar los dientes a la misma vez para que dos personas se puedan lavar la mano a la misma vez o para que tengamos un espacio lo suficientemente grande para que coloquemos muchos cosméticos y dato interesante tenemos acá jabón para la cara Disney jabón con sal marina me encanta marca Disney y también tenemos algunos cosméticos ahí en la parte de atrás loción para el cuerpo marca Disney tenemos shampoo marca Disney acondicionador marca Disney tenemos un kit de amenidades tenemos enjuague bucal ay aloe vera me encanta para que te refresca después el sol y un gorro para bañarse un espejo gigantesco para que nos veamos los arreglemos nos pongamos guapos antes de salir y el detallazo para que no se nos olvide que estamos en un hotel de Disney tenemos acá un cuadro una obra de arte de Alicia y el país de las maravillas sentada ahí tomándose un té tal como la película porque lo que sí es cierto es que los hoteles de Disney en cada rincón te recuerdan con pequeños detalles que estás en uno de estos hoteles alegóricos al lugar más mágico del planeta pero hablando de magia justamente aquí frente al baño tenemos en un espacio cerrado el espacio para el trono y también la ducha la ducha que tiene una pina una pina enorme también con acondicionador shampoo y gel de baño marca Disney que eso no lo puede faltar y lógicamente tenemos un trono un trono que tratándose del hotel más lujoso de esta cadena no es especial y te podrás dar cuenta que los tronos en cualquier parte del mundo independientemente si sea un lugar increíblemente lujoso o no los tronos son completamente iguales en todas partes del mundo porque claro lógicamente un trono es un trono en la china y en la conchinchina ahora de todo el tour por la habitación hemos llegado al momento más importante y es el de comprobar la comodidad de las camas porque lógicamente si estamos pagando un lujo una comodidad más allá de lo normal espero que las camas sean a la altura de la necesidad y bueno quiero invitarte para que si claramente te acuestes conmigo en la cama que rico wow delicioso estas almohadas no puedo describir lo cómodas que son a ver si hacemos así si la cama la cama es resistente pero también con su toque de suavidad donde casi que tu cuerpo encaja perfectamente en este lugar las almohadas son divinas sin embargo estoy aquí reflexionando y tanta comodidad no puede ser para una sola persona este tipo de lujos tienen que ser compartidos con una persona especial y justamente estoy solito no tengo esa persona que me acompaña si a ti se te ocurre quien pudiera gustarle acompañarme en estos viajes disfrutando de un hotel y un resort tan hermoso y precioso como este por favor escríbeme a través de instagram arroba oscar alejandro eres tú esa persona especial descríbeme un dm arroba oscar alejandro o también puedes dejármelo aquí en la cajita de comentarios tu opinión quien sería la persona maravillosa ideal y justa para que estuviera conmigo en el hotel más lujoso de disney world resort comentalo aquí en la parte de abajo de los comentarios mientras tanto yo como que voy a quedarme aquí un ratito porque esto está demasiado cómodo estoy despedándome en esta oportunidad en el cuarto piso del hotel y es increíble porque apenas sales del pasillo te puedes encontrar con lo que podríamos llamar un mini restaurante que no es oficialmente uno de los tantos lugares donde puedes tomar desayuno almuerzo o cena pero ciertamente si puedes tomar un pequeño desayuno antes de que salgas al parque o antes que comiences a disfrutar tu estadía en el hotel vamos a ver que ofrece este desayuno que es complementario como dicen en Estados Unidos o está incluido en tu estadía y bueno vamos a ver hay unos huevitos hay como unos muffins tú sabes que aquí en Estados Unidos las cosas son muy dulces para desayunar esto que tiene queso unos croissants puedes aquí seleccionar también entre salmón cebolla tomate a ver que tenemos dentro de esto que está caliente wow esto es huevo con un poquito de salchichas están injustamente sirviendo más cosas en este momento sticky buns esto me parece que es como de canela verdad acaban de servir tocineta recién salida del horno que tenemos por aquí avena wow muy bien del otro lado tenemos a ver fruticas patilla o sandía blueberries blackberries fresas frutas mezcladas un poquito de yogur y entre los jugos que ofrecen por ejemplo tenemos agua cranberry jugo de naranja té sin azúcar leche y lo más importante para mí a esta hora de la mañana una máquina de café Nespresso porque tú sabes que yo sin café no tengo vida y qué interesante porque ya que tenemos acá la avena de este lado podemos tener digamos que los aderezos que les puedes poner a la avena azúcar morena un poquito de manzana y lo que llaman acá una salchichita de todo esto que acabamos de ver acá en el desayuno complementario vamos a hacer una pequeña pausa porque no puedo servirme la comida mientras tengo la cámara en la mano así que con la magia y la edición nos vemos en la mesa de todo lo que ofrecen en este buffet creo que he pedido un poquito de todo para probar porque es que se ve exquisito obviamente en mi vida no puede faltar café me serví jugo de naranja y bueno quiero mostrarte un poquito de estas variedades porque siento que el desayuno es como para picar para que tú escojas así por ejemplo también escogí calentar estas dos rebanadas de pan con queso Philadelphia mantequilla aquí está un poquito de un croissant salmoncito queso salami esto que se ve divino de quesito un poquito dulce esto de los huevitos con salchichas que me pareció espectacular se ve divino tocino y estos dos huevitos que se ven divinos sin dejar de mencionar la vista mira que preciosa vista tenemos acá hacia la piscina hacia las otras partes de las villas del resort y mira allá podemos ver la nueva atracción de Tron Space Mountain y o sea definitivamente aunque de este lado no se aprecia tanto porque están las otras personas comiendo y desayunando yo creo que esta vista que podemos disfrutar yo te la voy a mostrar una vez más aquí estás tú con la cámara y wow que preciosa vista todo eso que te estoy mostrando vamos a recorrerlo más adelante en esta aventura he regresado a la piscina porque ha llegado el momento que yo estoy seguro más de uno de ustedes ha estado esperando el de saber cuánto cuesta una habitación aquí en el hotel más lujoso y también caro de Disney World justamente vamos a aprovechar la oportunidad y estoy acá en Google voy a hacer algo que lo puedes comprobar tú mismo desde tu casa y vamos a buscar Grand Floridian yo cuando reservé esta habitación me metí justamente en la página de Disney World Grand Floridian Resort y en este momento vamos a hacer un experimento para poner una fecha en el futuro como dentro de dos semanas después de la grabación de este video aquí está la página de Disney la página de Disney oficial Disney World punto Disney punto go ok vamos a ver view rooms and prices check availability ok vamos a poner una fecha que puede ser no sé del 21 este video lo estoy grabando un martes así que para que sea justo con el mismo día martes a miércoles a ver del 22 al 23 de noviembre del año 2022 listo dos adultos Grand Floridian y buscamos una habitación hay muchas habitaciones en este hotel hay muchos tipos hay villas hay habitaciones de lujo yo me he reservado la más normalita ok bien como te puedes dar cuenta aquí está habitación de lujo King en el edificio principal en el nivel del club está a 1730 dólares para las habitaciones que tienen vista a la laguna 926 la que tiene la vista al parque o sea que puedas ver los cohetes de Magic Kingdom te cuesta 1180 dólares el resort studio con la vista estándar está en 915 y llegamos acá a las habitaciones que se encuentran en el edificio principal la habitación estándar en el nivel del club está a 1644 en el edificio principal para que tengas una vista al parque está a 1730 dólares y si le damos hacia el fondo de la página podemos encontrar precios muchísimo muchísimo más elevados como por ejemplo a 3813 dólares la habitación que se encuentra en uno de los edificios externos que esto quiere decir outer building más afuera que se encuentra del edificio principal aunque para serte honesto en este caso la habitación que yo renté es esta la que se encuentra en el edificio principal una habitación estándar en el nivel del club donde se encuentra el restaurancito donde desayunamos esta mañana aunque aquí dice que sale en 1644 dólares yo pagué mucho menos yo pagué 1244 y creo estoy sacando la cuenta que estos precios varían dependiendo de la fecha del año estamos en este momento al inicio de este video a principios de noviembre yo supongo que como estamos buscando una fecha más cercanos a navidad a diciembre los precios suben imagínate tú cuánto pudiera subir más de precio este hotel para que tú vengas a pasar unas vacaciones soñadas acá muy cerca de Magic Kingdom yo voy aquí a cerrar la computadora yo voy aquí a cerrar esta búsqueda que acabamos de hacer para hacerte una consulta ¿pagarías tú 1200 dólares por noche para hospedarte en el hotel más lujoso de Disney? ¿crees que lo que te he mostrado vale la pena? ¿o sientes que está bien? ¿sientes que pagarías eso? ¿o por lo contrario dirías no Oscar esto es demasiado dinero por una noche de hotel creo que podemos disfrutar de lo mismo fuera de Disney cerca de los parques y estando en el mismo Orlando viviendo una experiencia igualmente mágica como dice un dicho por ahí entre gustos y colores han escrito los autores hay para todos los precios hay para todo el mundo y para todos los gustos pero bueno de eso se trata la vida de entender que hay cosas caras hay cosas baratas hay para todos quiero tu comentario aquí en la parte de abajo ¿pagarías 1244 dólares por una habitación de hotel o pagarías 1600 que es el precio que puedes encontrar actualmente en la página web? quiero saberlo aquí pero lo que sí es cierto es que para eso estamos en este canal para vivir aventuras maravillosas y estratosféricas de lujo y yo estoy aquí tu youtuber de confianza para mostrarte de qué se trata desde aquí desde el gran Floridian Hotel Resort and Spa a muy pocos metros del Magic Kingdom Park acá en Disney World quiero decirte que soy Oscar Alejandro y que por supuesto será hasta la próxima aventura